La busca Mire, Sura de verdad llegó a jugar Warframe El que a ese Warframe le dice Ya, dale uno ¿Qué? Hoy sacamos el nivel más bajo del Heraldo Bueno, yo lo saqué No, yo todavía no saqué No, no puedo sacar el administrat móvil Mira, en promedio Me ha ido... Como la bola No, no Como el 50% de partida ganada es contigo y el pelado, aproximadamente Ya, igual no es malo Ayer nos siguió un chistoso caballero Y... Y se mantiene Está bien Está bien El Bar Rider El Bar Rider Yo todavía... mi clasificación picto había sido siendo con el Oscar y no lo he usado hace cuánto tiempo Mira, nos habló el... El man que siempre está en nuestros lives Así como que... Ajá, y como... Me va a conectar al Twitch para poder saludarnos Porque... El men acaba de decirnos El men acaba de decirnos Poto con carne Oye ya, pero no te pases por último con helado Tanta mayor tiene en este caballero Tanta mayor tiene en este caballero Pensaba que ahí está... Y junto se conectó alguien Y la hueá sonó... Bolas de mono Oye... Este caballero está muy cochino Boto con helado, ya Dijo boto con helado Ya, ya, ya Bajamos, bajamos Ya, pues juguemos Pues busca Pelado Creo que yo... Busca vos peloncitos Si apretas acá hay buenas partidas cuando buscáis tú Chucha Chucha Gracias, gracias Me va a poner la de nuevo pelado por favor Hola, que chucha, bueno Llevamos pelados Te están diciendo Ja 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 Mira, viste? Sale maltea Eh, la buena Cuidado de... Es que estoy un congeloso Uuuuuuu... Estoy un congeloso para que venga Venga bien Yo... Amigos, sinceramente nos ve porque que le gusta vernos sufrir oye, el hombre Kibre gustó si el pelado de verdad es pelado si si de verdad es pelado se ha feito a la cabeza el hombre ya buena, venía a venir al freestyle ya ya hay una guatona yo empolaba ya con la wind guatona chala voy con el lancel como que era ahí por haber venido a relax 10 segundos remaining heeey japo ya ya dale voy su rato que indicio que indicio el hombre el hombre dijo ya para donde va a estar peinado ah se sacaron a la guatona a conquistar a conquistar chiquilla voy con el varas voy con el varas voy con el varas que voy a conquistar pelado a conquistar chiquilla voy yo peinado y como te ha ido con eso? yo me peino me peino para conquistar chiquilla te peináis para atrás? si ya voy haciendo tanca al varas yo al parecer no hay que sacar link voy con el pelado por la pura legion por la pura legion oh se me olvido poner a grabar a después cuando empecé a grabar a después cuando empecé a grabar el problema osea podría hacerlo pero es que no tengo dos pantallas como unos pobres claro me voy a llamar pero no se puede hacer un arco ah pero que paja va a ver va a comprar un monitor y que lo vais a cambiar por tu enorme pantalla no voy a tener las dos el monitor para jugar así la pantalla gigante para ver los chats o ver videos así porque el monitor para jugar te da más resolución más más versos esta mierda que le gustan los comunistas y la pantalla la tengo para atrás oh esta ocupado esta ocupado oh esta ocupado deja cagar jajaja el final y eso que le hace sentir qué cosa el hombre preguntó y eso que le hace sentir pero que cosa me hace sentir no sé quizás el hecho de que te falte una pantalla ah que no puedo hablar como nos parecimos todo el poder pero le puedo yo te puedo te puso en equipe te puso en equipe si pues yo te voy a tener escrito diciendo todo lo que dice eso por eso se hace la paja se hace la paja va a comprar un monitor solamente un único parecimo porque nos estamos grabando los tres porque chai estoy grabando no sé cómo es posible que los tres vieramos el mismo año no sé no sé no sé cómo hay que empezar a jugar con esa cuestión de Twitch para... para cacharlo bien chulo guajaja que chistoso que lado más triste bastante le pasa que dice que se va a vaciar por los tres streams si... si grabamos los tres no pero si grabamos los tres al mismo tiempo sería... sería horrible sería una... o sea no sé si es horrible pero sería un enjuje medio raro es que... yo igual... es que... o sea yo grabo pero no streameo yo grabo los... para que salgan las... como las hotpicks las mejores fugaes podíais... 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 tener tu mini canal flaco y podíais... para que te aparezcan así como aparecen a mi los mensajes ahhhh... 千 mil ha... que se llama en... una rave... que es una rave... un rave... que tal un canal prácticamente la... 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 la sky está la Lighten hueón arregle la última buena hueón Oye, la mega pelea Todo buena la pelea Tire de buena la B pelea Le sacamos 3 al tiro Tire de buena Los buenos detonados Ya lo empiezo Se acabamos 3 Nada Ahora vamos por la tercera 3, matamos 3 Runa, Runa, ahí está la tercera Agarruna Tira No voy a actuar con el pelado Se me fue, se me fue Estoy un poquito con sueño Oye, pero que hace que hay 3 Hay 3 acá, hay 3 Sé que no hay ninguno. Teni uno. Tiene el chance. A lo mejor quedo con poca vida, loco. Ah si, pues ya quedo con poca vida. Si querés tunear a uno avísame. No, se lo cagó la torre. Me pasa por ti, me pasa chola. Cuida con tu pollo pelado. As the arrow flies. On it. On it. On my way. Get my point? I don't think so. On it. Ataca. Ah, que danada. Is it raining arrows? Taste my arrow. Try this on for size. Ya que arrepentro de eso para acá. No, no, no. You've got my wind up. I'm way ahead. ¿Puedo dar algo? Me... me... ¡Ah! Eh... me gasté la weá No le pegué, weón Me encima me quedé sin mana Bueno, yo no voy a sacar... No voy a sacar botos de mana no me quedé ¡Vamos a ver si no! ¡Ah! ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡No vamos! 5 6 8 10 13 16 Aro Try this on for size I'm way ahead Bueno he visto el chat bueno que veo rejita A ver que si... Ah no, no se si con ese pasaba un poquito Jajaja Dale Skype No, oye pero... Está todo chill acá Claro tenemos uno no más Cada punto ayuda On Si teníamos una nomadina Al botto a pelacri que tengo que ser A.O.P.O.P.O.P.O.P.A.F.E. Y no me dijo, ni siquiera dijo nada ¿Pasa eso? ¿Ya entonces este buen no baja? Todavía no, todavía no Ya está, ahí está Dale al Lich ¡Tírame la galleta! ¡Dala! ¡Adiós, ya está! Ay, así que ha picado con el Outward ¡Hasta! ¡Adiós! ¡No! ¡Ya voy a bajarlo más, este buen me está dando la... Sí, baja, 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 baja Ohhhh, salió vivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú tienes mi venta! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No le está pasando nada malo todavía! ¡El doctor igual se puede defender aquí encima! ¡No se escribe! ¡Claro que sea participativo! ¡Claro que! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Y con eso ya te he apagado! ¡Tú tienes mi venta! ¡Estoy en el camino! ¡Estoy en el camino! ¡Ataca! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡No! Es que a mi no me sirve pegarle a la torre porque me va a pegar, pues como yo soy melee, prioridades. Tengo un ojito nomás que vaya a aparecer la leja, que suelte. No creo que la escala toca. De acuerdo. Ahora voy a buscar el huele, amigo. Lago está ekeando solo. Ya. Ahora voy a buscar el huele. Ahora voy a buscar el huele. Tírate, tírate, tírate. Rueda ulti. Va a tirar la ulti. Buena. Buena. Oye, que buena. Ya ven, pero lo que acabo la elegia no puedo hacer por el duelo. Si, buena, buena, buena. Salió, que justo se me la guió también así. No, 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 no. No, 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 no. Ahora estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿A quién me tiraron? Espectro. Uy, te caes. Ya, espere, te voy a ir a recargar manada base. Mientras, voy a buscar los cuchillos para que te paso. No, el Espectro no anda nada solo. Mejor freno. Bueno. Buena. Qué buena. Eso, eso. Me gustan estos cabrón. No, no tienen miedo a la muerte. No tienen miedo al éxito. Claro. Si ven que me tiro, van de acá. Eso también. Llegamos de nuevo. Pasan los personajes. Los vehículos harán. Cué ossos que pasen los que suben. Se logro. Puede el objetivo. Ya ta vez. Me gustó. mikä. Eso es bueno, buena. Buena, aguante, toro, le encantúo Se debe cagar el ejes Si el ejes la mantenemos sin duelo, la va a hacer, o sea, no la haces Eso flaco, si aprovecha hay que curarte No, me va a matar el burriento, no importa Filo, filo, pero curate tú mientras tanto, aprovecha Bueno, 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 bueno Bajo torre ahí sí tenis más... Más defensa A ver, Fence ¡Aaah! No te mató Doctor, Doctor no se logró Eso fue un logro personal Si, doctor no, no me agarré, ahí está, no me agarré No, el Doctor está como... como en el estatua, no me agarré Tranquilo Voy a echarle farmero un poco Puta me ve que fui a la torre en medio Si igual, estoy farmando Pero que bendiciooon Que bendiciooon Uuuuy Ok, aquí en medio tengo 3 Ya, voy. ¿A quién le voy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ahora estoy haciendo el enemigo ¡Ahhh! No, 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 no 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 Voy a c*** Voy a c*** Para la segunda ¡Está en el fondo! ¡Está en el fondo! Tírate, tírate Tírate a la Skye, a la Skye ¡Van! ¿Es el de verdad? Creo que sí Eh, que me apoyan, que me apoyan Tengo poca vida hombre ¡Ya, ya! Ya hay lo de robo, que hacerlo, que hacerlo. Buscar la robo. Si. Ya va a volver. Si igual, tengo algo. Si igual, no tengo ningún objeto. Me voy. Me he quedado así, chico. Ay, no sé, chico. No hay nada. No voy a encontrar. No hay nada. No me sirve de algo esto. Oh ese me dañó a mi Oh ese me dañó a mi Me maté a mi ¡Vamos, cabrón! igual tiene que ser de ahí igual tiene que ganar el vuelo No, 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 no ¡Adiós! ¡Nooo! ¡Ala weá! Pudo haber ganado Se tiran mucho weán, si lo armemos un rato ¿Por qué si nos armamos más y lo cagamos? Pero si nos tiramos todo el rato, ¿cuál es que nos va a armar weán? Y yo voy a proteger a... No acabo, señor Me cago No, 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 no No, 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 no Like the wind Already moving It'll be it I run like the wind Mana Fall from such a high Vale Voy a base No, no, si me voy a base Tiro, si no, me encuentro Me encuentro Me encuentro Me encuentro Me encuentro Ya, tengo orquídea Curiosity It's not sure He says... Tip it No, no, no... Tiro No Nervous Tiro Tiro Es increíble, la elige no Es mi ciudadano No, ya tengo orquídea, la puedo silenciar era buena Vale, que voy a guardar Vale, que voy a guardar Lo tengo que guardar ¿Vale? Bueno, que voy a guardar No, estoy atrapando Es el último, el último deporte Es el ataque que me colocan Hay una. ¿Con que se al vean? Si no lo voy a guardar No. ¡Esa es esa! Suena el mar! No, no te voy a guardar El doctor se tira mal Sí Pelea de atos ¿A quién me tiro? 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 Pelea, ayúdame a encontrar el corte, ya que está ahí El buen no se lo espera, mira Me gusta el viento Cabe mi arrow ¿Qué? ¿Por qué tienes tiempo para pinar cuando estás muerto? El lich Iba a hacer algo, pero no pudo Está silenciado No pudo 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 Pero no hay nadie vivo No pudo ¡Muy bien! ¡Clario! ¿Qué es eso? Hold on, your structures are fortified. Your top tower is under attack. May I suggest a portion? Your top tower is under attack. Oh, my heavens. This is dreadful. Get on the other side. Careful, careful, careful. Puta, se me anda lagando acá, ratto. Oye, abajo está la embarrada. Oye, abajo. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Pero nadie se tiró? Hay que paramos todos. ¡Pero no le peguen nada a Legion! Péguenle al Sky y al Lich, al Spectre No le pegué a lo cual es más fuerte ¿Viste que el Lich hincha más pelotas que la misma Legion? No, no lo pongo Voy para allá voy a sacar esa runa o sacarla al Flaco Lich Esta es la misma la bomba Si, no hay nada skills Si van a hacer por aquí la bomba Every coin helps Double armor Reap the whirlwind Here have an arrow Already moving Attack Feel the wind in your hair I'm way ahead I'm going to go I'm going to go Ah, let it go ¡No, no, no! Hijo de puta Ya, puse a otro Como que regala duelos y lo tiro bien Hijo de uno nomás A defecto Sí Eres el único duelo que hay ganado Y pucha que lo ganas el tuyo, a la ayuda Si me echanto 58 de daño extra 28 No, tengo más aparte Tengo 20 Pero te dio 28 el duelo Ah si po Tengo más 58 de daño metido el de reja Yo creo que saquemos Roshan Saco yo Roshan y la hacemos Ahí estoy Están muy angustidos parecidos Y no solo están Pero que no solo note Vamos Roshan Roshan a mi Y la hacemos Gracias Aquí viene Tampiliam ¡Un saludo! Julián. El Logo. Están metiendo mal el Logo y el... Y uno por ir a ayudarlos porque no se los piden. Pero no se metan, weón. Pero que los van a matar igual, weón. Si, los van a matar igual, ¿para qué se meten, weón? Eh, tal vez que quieres cuidar de eso. Estoy en el camino. La torre del millón está bajo ataque. En el camino. En el camino. ¡Mauti! ¡Estoy en el camino! ¡Estoy en la frente! ¡Tu tu torre del inferior está bajo ataque! ¡Las estructuras radiantes están en el camino! ¡Puta, me cago! ¡Estoy en el camino! ¡Puta, me cago! ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga! ¡Que no! ¡Jos de nuevo! El botón está en ataque Oh, oh my El botón está en ataque 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 Mira quién está atrás Por supuesto, salí como el viento No sé, ya salí ¿Qué es el botón está en ataque? ¿Qué es el botón está en ataque? ¿Qué es el botón está en ataque? No sé, ya salí Yo salí como el viento No sé, ya salí No sé, ya salí Se engano Beneath Dominion No sé, ya salí Mucho, mucho todo 4, 2, 3, 3, 3, 3, 4 No se va a poder con leje, no puedo armar otra vez Voy a poder con el enano, y tal No se va a poder con el enano El top tower ha caído Jolly good Aparte que es tonto agarrado Es el talon No se suelta No lo tengo que tomar Voy a poder Voy a ver si me hago Voy a estar con Lincoln Tengo una oportunidad de darme cuenta de que me tiraron algo Uy, a dar la tercera es me cagando Jajaja Así mismo Se ha tirado algo? Si No me pego por la Lincoln Si tratamos de farmear Que ellos ya están muy farmeados ¿Pero te dais cuenta de lo que les dije o no? Si no es eso, si es que la leje un puro duelo y... ¿Cómo que no es eso, weón? Si como... Si lo acabais de decir Ellos están farmeados, nosotros no ¿Qué les dije? Farmeen, weón, no peleemos todavía Pero si se tiraban ¿Qué más íbamos a hacer? ¡FARMEARTE, weón! ¿ Euros? Tquiera de las tomos ¡Mega-sbatua다! ¡Z prise la fiscalada! ¡Vamos! ¡Sachana! ¡Qué mentira! ¡Sachana! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Me pago o no? ¡Ah! ¡Es la que! ¡Está bien! 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 ¡No! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! lo hacer